Como el infierno Pero si quieres, mami, siga como el infierno ¿A quién le estamos pidiendo? Sabemos que estamos sintiendo Yo acabo de estar en el centro de la celosa Y lo que en este mundo no hay ni idea Yo no sé qué hacer Porque el calor a mi corazón es congelado Porque el calor a mi corazón son caresto Cuando se nos cambian ceda de del retrouver Porque el calor que ete ya no vamos a hacer Del calor que tira la celda Mi tipo no me sigo, ahora yo me cogerlo Siempre que el calor a mi corazón Bueno, loco se nos cambian ceda leve y me pierde Porque el calor que se queda debajo Pero cuando vives de del detector Uno luego y tranquilo por ahora Pero si te quieren vamos a cogar Conmigo con los porro y la motora Cuando ella se levanta la mataba Salió con tal con el salto como castillo Si sale con su sonido va a bajar el brillo Mucho, mucho flora y mucho brillo Su pareja como se nos acogó Y si te tengo no te siento más Te guiamos una oportunidad Y aunque nos toquen llegando Y si no te está haciendo tal No me hagas de veras Dice que no se le hace veras No se nos da, me se le quiero Y cuando te quiero siente Te guiamos una oportunidad Y no te lo recongelo Dice que no se le hace veras Bueno, no me hagas de veras Y cuando te quiero siente Y cuando te quiero siente Te guiamos una oportunidad Y no te lo recongelo No te lo recongelo No te lo recongelo No te lo recongelo